Y me hizo volar En el cielo infinito Volaré Cantaré De luz Y pinto de luz Felicia Y estaré en la azul Y volando, volando Felicio me encuentro más alto Más alto del sol Y mientras el mundo se aleja Del espacio de mí Una música dulce Tocada solo para mí Volaré Oh, oh Cantaré Oh, oh, oh De luz Y pinto de luz Felicia Y estaré en la azul Pienso que un sueño parecido No volverá más Y me pintaba las manos Y la cara de azul Y de improviso En el viento rápido me llegó Y me hizo volar En el cielo infinito Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Bravo! 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 ¡Impresionante! ¡Fuerte el aplauso para este crack! ¡Halil y para el cuerpo de baile! ¡Pos favor! ¿Cómo era? ¡Bien, maravilloso! ¡Olé! A ver qué nos dicen los Rada Por favor, que acaba de pasar Yo estoy súper emocionado, Jalil Porque has progresado Canción a canción Has cantado todas las canciones perfectamente Sos merecedor de todo el cariño del público De todos tus amigos que están atrás De toda la gente Nos has dado un hermoso show Yo me sentaría en un bar A escucharte en un café con ser Y estaría pidiendo ¡Deme otra, mozo! Que lo quiero escuchar a Jalil otra vez Te felicito ¡Muy bien! Muchas gracias Palabras de Rada, Jalil ¡Sagrado! Palabras sagradas Alex, querido Vos venís del norte de España Esto te llevó un poquito al sur Esto ha sido una maravilla Sí, sí, pero impresionante Yo la verdad Ya sabes que soy muy fan tuyo Me ha sorprendido Que defiendas tan bien Una canción como esta Realmente te va al pelo Porque es lo que tú haces Cuando te subes en un escenario Volar y hacernos volar a los demás Y es que tienes mucho arte, tío Derrochas arte por los cuatro costados Yo creo que Es que tú cantas el cumpleaños feliz Y lo cantas con arte También haces una maravilla Cantes lo que cantes Pero me ha gustado Escucharte cantar algo tan alegre Y levantarnos así El comienzo del programa A todos Con esa alegría que tú tienes en realidad Porque Tu manera de ser es muy así Y una vez más Me has sorprendido muchísimo Felicidades Muchas gracias Muchas gracias Estás la voz Subtitulado por Jnkoil